Movimiento Movimiento El viento anunció Ya no escucho A los gigantes Es la fuerza De la reacción Caballos blancos Vienen por él El tiempo nuevo Ya se mezcló Ella no puede Mentir más Sus motivos Eran conocidos Ahora que La sabía manchó Y los humanos Conocen En el fin Oh La ropa se eleva Oh Sabia pasión Oh Y ahora Escucha Oh Todo cambió Ella Ella conoce la situación Vibra el fuego El fuego Fue gris Nunca olvidó Aquella mención Cuando termina Nada te llevas Y los humanos Y los humanos Conocen El fin Oh Le ramos Le ramos En el mar Sabia pasión Oh Oh No le escucho Oh Todo cambió Movimiento Movimiento El viento Lo anunció Ya no escucho A los gigantes Es la fuerza De la reacción Caballos blancos Vienen por él Y los humanos Conocen Conocen El fin Oh La ropa se eleva Oh Sabia pasión Oh No le escucho Oh Todo cambió Oh La ropa se eleva Oh Sabia pasión Oh Oh No le escucho Oh Todo cambió Conocen Oh 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 Gracias por ver el video.